¡Queremos profesores! Somos la fuerza, la llama del saber, en esta protesta, nos vamos a hacer ver, la llama del saber, en esta protesta, nos vamos a hacer ver, la llama del saber. ¡Queremos profesores! ¡No más recortes! ¡No más desigualdad! ¡No más desigualdad! ¡Queremos oportunidades! ¡Queremos oportunidades! ¡En cada realidad! ¡Libres y conocimientos! ¡Libres y conocimientos! ¡No deben faltar! ¡En nuestras mentes! ¡El cambio va a empezar! ¡El cambio va a ser estudiantes en las calles! ¡Sin miedo a luchar! ¡Por un sistema justo! ¡Vamos a reclamar!